No se vuelve a donde nunca se estuvo. No hay reencuentro sin distanciamiento. Sin embargo, durante estos dos años siempre estuvimos cerca. Morim y Morod, alumnas y alumnos entre sí y con sus docentes. Nunca perdimos contacto, nunca nos desvinculamos. Buscamos otras formas de estar unidos. Pero necesitamos darnos las manos, mirarnos, compartir en presencia. Nos extrañamos y también a nuestra escuela. Hoy celebramos lo que construimos durante tantos años. Pero también festejamos la certeza de que seguirá siendo un lugar de encuentro. Un espacio donde puede incluirse mucha gente. Sin importar la edad de quienes quieran ser parte. Seguiríamos compartiendo nuestras tradiciones. Seguiríamos eligiendo ser parte de un legado. Yorayaynú, nuestras raíces fuertes en el yule. El lugar donde desde hace tantos años nos encontramos para divertirnos, para disfrutar y para aprender. El lugar que elegimos para hacer el Cudí. ¡Estamos acá! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar! ¡Elegimos estar!